Es un nombre que remece al mundo político. El senador Fernando Flores se suma al equipo de trabajo del candidato de la Alianza, Sebastián Piñera, ante las críticas de sus excompañeros de la concertación. Todas las reacciones en la nota de Rodrigo Bravo. Ministro de Hacienda y Economía de Salvador Allende, prisionero político en Isla Dawson, senador PPD que suspendió su militancia y formó Chile primero. Ahora, la nueva carta de Sebastián Piñera para integrar su comando. Fernando Flores, un histórico de la concertación, que cruza la calle para enfrentar las presidenciales desde la vereda de enfrente. El partido histórico como Fernando Flores ahora sea parte del comando de la Sación Piñera. Bueno, cada uno está donde quiere estar. Gracias. Escuetas palabras del expresidente de la República y corre legionario de Flores cuando éste aún permanecía en el PPD, partido donde su actual timonel arremete contra el ahora senador de Chile primero. A estas alturas está tan trasvestida su identidad que es poco lo que va a aportar. Tanto él y el senador Flores como el senador Saldívar engrosaron las filas de la derecha hace ya aproximadamente un año y medio. Los criticadores de muchos sectores recordaron... Está bien, por lo mismo no voy a contestar. Hasta que hable en serio. Se guarda porque será en el comando piñerista este miércoles cuando Flores protagonice uno de los dos discursos que marcarán la fundación de este nuevo eje político. Por primera vez rompe ya de Frentón el antiguo escenario del sí y el no que venía de hace 20 años atrás. Significa simplemente una voluntad y un compromiso de no quedarse atrapado en las posiciones, las divisiones o los rencones del pasado. La inclusión de Flores también fue tema en La Moneda. La vocera de gobierno, hija de José Toá, detenido junto a Flores en Isla Dawson, fue quien se refirió a este nuevo escenario. Mi sensación personal en este caso voy a guardármela y haría una reflexión en otro sentido. Lo importante es preguntarse qué piensan y qué sienten esos ciudadanos y ciudadanas que hicieron de Fernando Flores un senador. Senador que en su nuevo rol busca potenciar la nueva coalición por el cambio.